¿Qué es la autosustentabilidad? Es la posibilidad de mantenernos con nuestros propios esfuerzos, sin necesidad de estar esperando de nadie, ni del Estado, ni de ONGs. ¿Qué se requiere para ser autosustentable? Se requiere, primero, tener valor, tener conocimiento, tener sabiduría y actuar. Sobre todo actuar, no quedarse solo con el pensamiento, con la teoría. ¿Y cómo se logra el valor? El valor se logra a través de la superación del miedo. ¿Cómo se logra superar el miedo? Haciendo, 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 equivocándonos, haciendo, equivocándonos, haciendo, viviendo, 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 haciendo, viviendo, sin miedo.